El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, recibió de Petróleos Mexicanos apoyos en especie por más de 39 millones de pesos. Durante el evento efectuado en el Centro de Convenciones Carmen Siglo XXI, el gobernador Moreno Cárdenas informó que los apoyos son resultado de respaldo en las gestiones realizadas ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, para dar respuesta a las demandas de la población y cumplir con los compromisos contraídos. Con este apoyo se benefician a cerca de 200.000 habitantes. Durante el evento se entregaron cinco ambulancias y dos patrullas que beneficiarán a las comunidades de Nuevo Campechito, Emiliano Zapata, Nuevo Progreso, San Antonio Cárdenas, Atasta, Puerto Rico, Isla Guada, Sabancuy y Ciudad del Carmen. También se entregó una camioneta tipo van para el transporte de deportistas y estudiantes. Y en el apoyo del pesquero del municipio de Carmen, 313 kits de seguridad, 3.530 chalecos salvavidas, 14 winches para embarcaciones, siete fábricas picadoras de hielo, 31 mesas de proceso, una fábrica procesadora de basura plástica y siete molinos. Notivision.